saludos compañeros y compañeras bienvenidos al canal mi tarea de hoy es explicar las novedades que existen en blender 4.1 para todos aquellos que me siguen en la parte de la comunidad había puesto que si superaba los 100 like que hiciera un vídeo explicando las novedades de blender 4.1 y lo ha superado por lo que este vídeo está dedicado a todas aquellas personas que han votado que quieren este contenido hay un montón de novedades en blender un montón de opciones para poder entender y explicar las novedades que hay en la blender 4.1 voy a explicar algunas novedades que hay en la 4.0 para poder entender las novedades que hay ahora en la nueva versión la primera novedad de la 4.0 sería el operador de selección de grupo para el tema de lo que es las armaduras mayúsculas a me voy a generar una armadura voy a darle tabulador y control de para generar tres huesos diferentes dentro de la armadura todo el mundo sabe que los huesos se pueden colorear ya viene de las versiones anteriores estamos ahora una vez seleccionado esta opción nos hacemos referencia al hueso con el nombre y en donde pone aquí en vista del display podemos colocar los colores de los huesos yo por ejemplo puedo y poner este color a este otro le puedo dar el color este y a este otro puedo darle un color pues custom el color que yo quiera me va a pedir tres opciones de las tres opciones son para la selección y demás vamos a poner blanco para hacerlo un poco más vista está la selección es la central y este como ponerlo azul a mejor control de de hecho lo podemos hacer en modo de edición que también es una nueva una novedad antes no se podía hacer ahora dos huesos con el mismo color con mayúsculas que podemos encontrar una selección que es aquí donde está la novedad y lo podemos seleccionar por colores vean que ahora se me selecciona estos colores y yo cojo ahora le digo control de yo selecciono este hueso y le digo mayúsculas que y le digo por colores pues se me va a seleccionar los huesos de estos colores en la descripción del vídeo te pondré un enlace a unos vídeos que hice para que aprendas a hacer rig dentro de blender desde la versión 4.0 en armaduras en la parte de armadura de las propias del editor de propiedades podemos encontrar que ha cambiado un poco ahora pone pose aquí en la parte superior para no te asustes pero fíjense yo tengo aquí una animación que hice para el ejemplo y si yo la tengo así y quiere volver a la pose inicial ella blender tela desde está como como inicial la que hiciste es cuando generaste los huesos entonces pasa aquí le pones reset y se te queda en reset aquí no hay animación esto solamente para resetear no es un botón de acceso rápido para poder volver a la acción principal también podemos encontrar las colecciones las colecciones nuevo también en blender creo que empezó a partir de la 4.0 si no es así pongan en los comentarios yo puedo añadir una nueva colección pero esto no son huesos estos son colecciones es decir donde están todos los huesos ahora mismo esto te pone pones vale en este caso en principio sólo tengo esta colección pero si yo añado otra colección vamos a ponerla aquí colección porque si es verdad que vamos a nombrar la le voy a poner uno para diferenciarlo porque aquí pone pones pero no son huesos son colecciones y actúa de la misma manera que las colecciones de nuestra geometría en este caso lo que voy a hacer es que al generar una colección esta colección está vacía y ésta contiene pues ese tiene un punto que contiene los huesos yo ahora lo oculto están todos los huesos en esa colección pero si yo quiero pasar este hueso a la colección 1 pues lo puedo hacer con con la m y me voy a poner por ejemplo uno ya la tengo en la colección 1 es decir que si ahora yo oculto esto la tengo en la colección 1 esto tiene mucho que ver con el orden para poder organizarte de una manera que tengas por ejemplo los tiradores de un objeto y tengas la armadura de unos personajes separados para que a la hora de buscar sean muchísimo más fácil bueno vámonos ahora la funcionalidad de lo que es los modificadores si me pongan el modificador aquí en la parte del editor de propiedades donde están los modificadores se acuerdan que en la vista de 3d si opresionó mayúsculas a voy a encontrar un montón de opciones que puedo colocar en la escena o ya esto se ha aplicado al apartado del editor de propiedades dentro de lo que es los modificadores por ejemplo pero sólo los modificadores con mayúsculas a ya me puedo entrar dentro de los modificadores y colocar pues el modificador que a mí me interese en este caso de generar el de subdivisiones vale es un atajo es algo interesante durante el vídeo le daré una opción interesante donde blender nos regala personajes para poder nosotros modificarlos y es gratuito y ahora vamos a la siguiente opción es muy interesante en los pesos una vez que hayamos hecho el rig podemos acceder a los pesos si no sabes lo que son los pesos puedes ir al final del vídeo ir a la descripción y ver un apartado que pone pesos y encontrarás tutoriales que explican cómo funcionan los pesos con blender nos vamos a la opción de modo de objeto nos vamos donde pone pintado de pesos y fíjense que si yo quisiera colorear este está este objeto pues tendría que hacerlo a mano hay una forma hacerlo mucho más rápido pero sólo para darle la opción de activar de ponerlo en dibujar no para ello control x y ya lo tenemos en rojo esto significa que este objeto estaría seleccionado con relación al hueso que tenemos unas opciones que quiero también comentar yo voy a decir mayúsculas a que va relacionada con las armaduras también interesante esto lo trae blender de algunas actualizaciones yo selecciono el objeto seleccionó la armadura mayúsculas control p y voy a emparentar lo con pesos automáticos por lo que ya retengo control del objeto a través del hueso no le voy a dar unas subdivisiones con w las subdivisiones y tengo las subdivisiones de 2 y ahora en modo pose tengo acceso a este objeto no pero a lo mejor quiero modificar esto y esto es interesante hacerlo para ahora de pintado de pesos me voy a la parte de pintado de pesos para eso tiene que ser en el objeto me voy a pintado de pesos el pintado de pesos en la parte superior podemos encontrar los huesos es interesante antes estaba en la parte de la derecha pero ahora es muy importante encontrarlo aquí en la parte superior yo selecciono por ejemplo el este bones de hueso y voy pintando esta parte de aquí vale y después digo bueno pues ahora quiero que el bones 2 el hueso 2 os haga referencia a la parte de atrás vale y me voy ahora a lo que es la arma ahora me voy a las poses y fíjense que ahora si yo roto pues se me va a mover con respecto a lo que yo he decidido en la otra en las herramientas de pesos esta opción es muy interesante y hace referencia a cycles tenemos que hacerlo desde cycles porque si no no funcionaría nos vamos a cycles voy a poner aquí en la gráfica para que no se me ature tanto y me voy a donde pone lo que es la parte del editor de propiedad donde están las partículas añado una nueva partícula y va a hacer referencia al pelo y me pongo aquí en pelo ahora hay una opción mucho más interesante que nos hace ver el pelo de una manera más más realista voy a bajar esto la luz para que se vea esta manera y me voy a donde pone me voy a donde pone lo que es sadding que es para poder trabajar el pelo me voy aquí y fíjense que yo voy a poner voy a quitar este principal y voy a ponerle mayúsculas a en shader y le voy a poner un psdf de pelo recuerdo que esto sólo funciona en cycles en ivi no funciona voy a añadirlo mayúsculas a shader lo añado lo conecto en surface y ya tengo el tintado para poder colorear el pelo todo el mundo creo que lo debería de conocer hay una opción muy interesante fíjense cómo se ve de esta manera pero si yo cojo ahora y le cambio a la versión nueva que han puesto que es aún piense que se ve mucho más realista este pelo para los apasionados del render que es la vista del render final que vamos a hacer por ejemplo en la parte inferior de la derecha yo tengo ahora mismo activado con lo tengo con poder hacerlo con cycles vale vamos a poner aquí la gráfica y esto es muy interesante porque en la parte de color manament podemos encontrar que ya directamente me aparece el ax esto está súper bien a la hora de hacer un render porque te va a dar mucho más realismo a la iluminación de fondo en la pantalla podrán ver las diferencias si este vídeo supera los 200 like eso quiere decir que les ha gustado el contenido y haré un nuevo tutorial con las versiones nuevas de blender esta opción es interesantísima para los que exportan a otros software y están limitados con la geometría y es una herramienta muy sencilla que hacía falta ya que estuviera aquí en los overlay vamos donde pone este static que son estadísticas y ahora fíjate que ya me dice que hay siete objetos y que el objeto que tengo seleccionado son los vértices las aristas y las caras en modo de edición y seleccionándolo fíjate que si me voy a uno oa otro voy a hacer una opción para que vean que esto funciona para que vean que por ejemplo aquí le voy a poner un poquito más de geometría instrucción y instrucción y entonces ahora nos vamos a modo de objeto y fíjense que éste tenía 7958 éste tiene 8150 porque le añadió geometría por lo que es interesante saber cuánta geometría tengo en el objeto seleccionado si yo selecciono los dos me va a decir que tengo dos seleccionados y los vértices aristas y caras que tengo en este objeto los triángulos es interesante para exportar algunas opciones cuando por ejemplo tienes que exportar a un real y con quien estás trabajando necesita que esos objetos tengan ya los triángulos generados pues para eso aquí ya tienes cuántos triángulos se te quedarían antes de seguir te iba a regalar todos los atajos que han mejorado los que ya no funcionan los que funcionan los atajos más utilizados vale de blender para ayudarte a ir más rápido con blender sobre todo a entender que para qué se utilizan cada uno de los atajos de blender sobre todo los más usados los más importantes para eso te pondré un enlace en la descripción del vídeo donde podrás acceder a una página donde podrás ver todos los atajos esta es la versión 4.1.0 beta hasta la fecha si yo pongo un render y me voy a compositing desde aquí a nuevo compositing vamos a poner el nodo de mayúsculas a output vista vamos a ponerle este nodo para poder verlo y aquí lo vamos a bajar para ver lo que estamos haciendo fíjense que encima del nodo pueden ver que encima del nodo de los nodos se ve en una imagen esta imagen se puede desconectar vamos a donde pone vamos aquí a los overlays y le decimos aquí previo y lo podemos quitar puedes hacer jerarquía dentro de las colecciones se acuerdan que en el editor de propiedades donde está las armaduras las propiedades de las armaduras aquí podemos generar pues nuevas colecciones pues puedes anidar esas colecciones para ponerlas debajo ven que se pueden colocar genera otra nueva colección y la puedo volver a anidar dentro de esta nueva colección ya digo esto de colecciones no hace referencia a los parents si no se referencia al orden de las colecciones me voy al liner y en donde está la armadura donde pone armadura armature vean que aquí está las colecciones tenemos la colección bones y la colección bones 2 vale si yo desplego pues se va a ver lo mismo que estoy viendo aquí lo mismo también puedo asignar asignar huesos a la colección pero si yo quiero asignar el bones 2 aquí y tengo este hueso seleccionado le digo asignar y ya está dentro de esta colección vale ahora hay una nueva opción con la versión 4.1 de blender que puedes hacer las animaciones mucho más rápido sin el menú contextual que te pregunta les explico mayor cuando yo tengo esta imagínate que estamos en modo de pose esto también vale para los objetos esto funciona igual para los objetos pero en este caso también es un hueso más a modo pose y le voy a decir y piense que me genera un keyframes en la línea de tiempo y no pasa nada yo le colocó el cursor aquí en la 91 por ejemplo digo la rotación y ahora quiero ser un keyframes de rotación le digo y y se me va a generar un keyframes de rotación imagínate que en el 110 quiero generar un keyframes de escala le digo la s y le digo la i y ahora quiero hacer uno uno de locación por ejemplo le digo la g y le digo la i fíjense que en un momento he tenido el menú que a veces no es necesario él me lo hace automáticamente fíjense que aquí me hace la rotación después me hace la escala y me hace la transformación de la locación es muy interesante y muy rápido hacer esto para los que quieren exportar animaciones fuera de blender hay una opción interesante es nueva también y que te permite exportar las custom properties esto yo tengo aquí una animación me voy a pose en pose animación y hacer un bake ser un bake de la animación esto es necesario para exportar por ejemplo cuando quieres exportar una animación a un real por ejemplo con esto lo que hace es que lo haces un bake y puedes exportar la animación separada del objeto por lo que un real puede identificar la animación con el objeto y así se pueden ver las animaciones dentro de un real para ello vamos a hacer bake y aquí te da la opción fíjate que te pone custom properties fíjate que las vas a vaquear pues yo voy a poner aquí varios por ejemplo voy a poner todo esto y le digo ok fíjense que ya me ha vaqueado y lo puedo exportar para poder aperturarlo dentro de un real vale como he dicho hasta ahora pero también puedes exportar ya te digo las custom properties que no se podía hacer antes que son las custom properties están aquí abajo en la parte de las armaduras buscas aquí donde pone puedes poner custom properties y de nuevo si quieres saber cómo funcionan las custom properties entras en este apartado una vez que estés aquí le vas a dar en sort y aquí tienes todos los que he subido que son un montones y aquí donde pone y en este donde pone cómo es posible que no utilice las custom te voy a enseñar cómo se hace recordatorio en el tema de los sort de blender voy subiendo todas las novedades de blender voy subiendo los atajos voy subiendo las herramientas que se pueden explicar en sort y son muy interesantes porque aquí vas a aprender un montón de herramientas que tiene blender que normalmente no se explican para las personas que se están aunque se han unido se quieren unir al canal tengo una opción de unirse como miembros de canal de bronce y tengo un curso que hice para los miembros de modelado y otro curso de los nodos de geometría vale que te explican los nodos de geometría más en profundidad para todos aquellos que les guste los nodos de geometría que tengo un pequeño curso para eso tienes que poner aquí donde pone unirme y aquí tienes acceso a material que voy subiendo que de lo contrario no tenías acceso vale ahora aquí hay una pequeña novedad de la vista para los colores de los materiales por ejemplo si yo tengo este cubo y quiero darle un material a un color voy aquí donde pone base color piense que ahora tiene un pequeño piense que ahora tiene un círculo más grande donde podemos identificar el color que estamos seleccionando antes era un poco más feo y ahora es más bonito y antes de darle la última opción le voy a dar lo que les dije el enlace para que puedas ir a crear tus propios personajes desde el ender para eso accedes a esta pantalla para acceder a esta pantalla no te preocupes que la descripción te pondré el enlace para poder acceder aquí a este directamente aquí esto te vender gratuito que creen que blender nos regala bueno pues una vez aquí te vas a la parte de esta de aquí y ya se te significa de estar descargando el complemento desde la cantidad de opciones que nos dan un montón de opciones para poder hacer nuestras composiciones fíjate cráneos nos dan manos nos dan personajes incluso para poder trabajar con cada uno de los personajes vale y poder hacerlo esto se utiliza este simplemente lo han dado para poder trabajar desde una base para poder hacer escultura digital y ese tipo de opciones que bueno que nos vienen muy bien a partir de esto aquí tienes un montón de información de todo esto esto es increíble que blender lo haya regalado porque hacía falta ya y lo último tiene que ver con exportar stl en la versión 4.1 de blender puedes encontrar que la exportación de stl tiene un nuevo exportador que está escrito en c++ y es entre 3 y 10 veces más rápido que el exportador de python qué quiere decir esto que blender está mejorando a la hora de hacer una exportación de sus objetos en la versión anterior mejoró el obj ha mejorado el fbx ha mejorado el stl y seguirá mejorando para qué para que sea blender un componente o una herramienta para trabajar en estudio de hecho cada vez más estudios grandes están apostando por blender para trabajar por las increíbles herramientas que blender tiene ya que comenta que es lo más que te ha gustado del vídeo suscríbete da like y nos vemos en los siguientes tutoriales